¡Suscríbete al canal! 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 Creo que no recuerdo, como dije hace un momentito, no recuerdo bien, señores, qué otro video, qué otro fenómeno se ha dado así en República Dominicana que ha trascendido fuera del país y se ha convertido en algo viral a nivel global. O sea, no recuerdo bien, ministro, la sinceridad. Y de la mano de Chico Sánchez. Bueno, primero de la mano de Dios y también de su talento. Así es. Pero no recuerdo qué otro fenómeno ha trascendido tanto, qué otro TikTok, qué otro video se ha hecho tan viral a nivel mundial. Si estoy equivocado o si no recuerdo bien, ustedes que están ahí, que me siguen, me hacen recordar, por favor, recientemente el video de Omega también caló bastante. ¿Verdad que sí? Y se pegó muchísimo el video de Omega. Pero este video de esta muchacha, que realmente le agradezco que la primera vez que fue a su casa, a su barrio, me tiré a ella, y me encontré con ella. Y le agradezco que en ese momento me dio la oportunidad ella, de yo y también a su manager, lógicamente, que nos pusimos en contacto. Y le agradezco que me dio la oportunidad para yo poder entrevistar y que también la gente conociera un poquito de su ritmo de día a día. ¡Ja, ja, ja, ja! Le agradezco a ella que me dio en ese momento la oportunidad de conocerla en persona, ir a su barrio, su madre también conocerla, que su mamá también es ratatá, es de Zacatá la mamá. La mamola. La mamola es de Zacatá. Entonces te agradezco, mi amor, de manera especial, te lo digo públicamente, ya estamos en el aire, oíste. Te lo agradezco de que me hayas dado la oportunidad esa vez de conocerte allá en tu barrio y que también la gente conociera un poco más de ti a nivel mundial de lo que es la psicópata. El aplauso fuerte para la psicópata, que está aquí en cabina de Cacuero 24.5. ¡Oh, my God! Psicópata, buenas noches, mi reina. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias por estar aquí con ustedes. Primeramente, adiós, y muy bien, gracias por estar aquí con ustedes, y usted también. Psicópata, ¿cómo ha sido tu vida? En primer lugar, porque yo sé que tú has hecho muchos videos, y lógicamente antes de yo hacerte una entrevista esa vez, ya tú eras viral en las redes sociales, la gente que te conocía, muchos videitos y cosas, pero tú pensabas, sinceridad, que esa entrevista que hicimos allá en tu casa, en tu barrio, y ya se iba a convertir en lo que se ha convertido en este momento, así de manera viral, pero a nivel global. ¿Tú te imaginabas eso? ¡Jamás! ¿Eh? ¡Jamás! ¡Jamás! O sea, tú no pasas por tu cabeza que esa entrevista se iba a dar tan lejos así. No. No. ¿Qué tú pensabas en ese momento? Cuando yo fui a la entrevista y ya, ¡eh, psicópata aquí en el barrio! Bueno, primeramente le doy gracias a Chico Sandy, porque vino a entrevistarme, y digo, bueno, pa'lante, como a ver Dios que hace. Pa'lante, ¿verdad que sí? ¿Qué era tu vida? En este momento que se ha hecho tan viral a nivel global eso, a nivel mundial, ¿qué ha cambiado en ti? Nada, estoy igual con todo el mundo. No, no, está bien, está bien, está bien. Sí, pero si han llegado muchos DM ahora, si han llegado muchas personas que te quieren ayudar, si han llegado muchos enamorados, por ejemplo. Eso sí, eso sí. Sí, depende, depende. ¿De qué depende? Quien sea. ¿Eh? ¿Has logrado tu mayor cantidad de enamorados ahora? No tengo todavía, ¿no? No tiene todavía. No tiene todavía. No tiene novio. No tiene novio. ¿Eh? Pero tú tienes enamorados. Sí, enamorados, sí. Tú tienes enamorados. Muchos. Muchos. Te tiran por DM, por DM, por privado te tiran. Sí. ¿Eh? Sí. ¡La psicópata! Quiero saludar a mi amigo ayer en Nueva York, Scooby. Ajá. Muchas bendiciones para él y su familia. Mira. Esperemos vernos pronto. Mira, ahora que tú hablas de Nueva York. ¿Cómo llama el presidente de Estados Unidos? ¿Cómo se llama el presidente de Estados Unidos? ¿Cómo se llama? El presidente de Estados Unidos. ¿Cómo se llama el presidente de Estados Unidos? No sé cuál es ese bien, no. Yo sé el de Venezuela. Ajá. Pero ese no sé, ¿no? ¿Y cómo se llama el de Venezuela? ¿Cómo se llama Venezuela? John Aitrón. No, 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 no. ¿Cómo se llama el presidente de Estados Unidos? Psicópata. John Aitrón. John Aitrón. Ajá. ¿No será Donald Trump? Donald Trump. Donald Trump. Repite conmigo, Donald Trump. Donald Trump. ¿Es el presidente de dónde? De Nueva York. De Estados Unidos. De Nueva York. De Estados Unidos. De Estados Unidos. Yo tengo un primo que se llama Cacú. Que recorta. Que recorta. ¿De dónde? ¿De dónde? En Brooklyn. ¿En Brooklyn? ¿Tú has pensado viajar? Un día. Sí. ¿A qué parte de Estados Unidos? A Brooklyn. A Brooklyn. Ok. Mira, y entonces el presidente de Venezuela, ¿cómo se llama? ¿El de Venezuela? Hugo Chávez. Ay, el actual presidente, ¿cómo se llama? El actual. ¿Cómo se llama el presidente de Venezuela? Yo sé que uno se llama Hugo Chávez. Se me olvidó el otro. ¿El otro? Sí. ¿Cómo se llama el otro? ¿Tú tienes una amiga venezolana? Yo tengo una amiga, ¿dónde? Venezolana. Sí. Oye, son dos candidatos que están ahora mismo. Ya se supone que hay uno que está ganado, pero hay dos. Donald Trump y Biden. Biden. ¿Quién? Biden. ¿Va a ganar Biden? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Según tú, por qué? Se está comportando porque Donald Trump está reverde. Es verdad. ¿Quién está reverde? Donald Trump. Está picante. Aquí también está la psicópata con su manager. Manager, ¿cuál ha sido el repunte real, entonces? Con la psicópata, tú que estás del lado de ella, tú que estás siempre, ¿no? Apoyándola, lógicamente. ¿Cuál ha sido el repunte realmente? Porque se ha disparado la entrevista y, sobre todo, ha sido como algo, un fenómeno real en todo el mundo, el caso de la psicópata. Ahora, tú que estás con ella de cerca, ¿cuál ha sido el repunte real? La experiencia, ¿cuál ha sido? Bueno, la experiencia que hemos tenido, una experiencia admirable, me ha encantado. Incluso yo no sabía que esa entrevista se iba ahí tan mundial como se fue ahora. Y nada, estamos metiendo mano y tirando para adelante, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Psicópata, mira, tú sabes que el manejo... Me acordé del de Venezuela, yo creo que Maduro. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, lo mismo! Maduro, más fuerte. Maduro. Mira, y el que estaba aquí antes del que estaba... ¿Y el de aquí cómo se llama, verdad? El que está aquí, ¿y el de aquí cómo se llama? El de ahora, el de ahora. El presidente de República Dominicana. ¿O hubo uno que perdió? Sí, hubo uno que perdió, sí. Pero el presidente actual de República Dominicana, ¿cómo se llama? Hipólito. El actual. El actual. ¿Hipólito? Hipólito. 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 Hipólito es. ¿Usted cree Hipólito, Hipólito? No, 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 no es Abinader. José, ese no es el verdadero, es Luis Abinader. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ese es el detallito! ¡Ese es el detallito! Pero yo me encuentro como extraño que tú, por ejemplo, a sinceridad, a sinceridad, psicópata, yo me encuentro como extraño que tú no me quieras dar aquí la luz real, en el sentido de que una joven como tú, que está viral, que está pegadísima, que es también bonita, ahora que sí, ministro, que tú no tengas ahí con un novio todavía. Eso es como una cotorra tuya. Jamás en la vida yo no hablo mentiras. Pregúntale a mi manager. Es un manejo tuyo, hermano. No, no digas que te digo. No hemos mentado a la Sermana Mirabal. ¿Eh? ¿Cómo fue? La Sermana Mirabal. ¿El qué? Que no la hemos mentado. ¿Y tú quieres mentar a ella? Obvio. Con mis amigas. ¿Con tus amigas? Obvio. Moderna. ¿Modernas? Sí. ¡Ay, madre celestial! ¿Qué artista te gusta a ti? ¿Qué artista del género urbano te gusta? Piz Roy. ¿Quién? Piz Roy. ¿Quién? Piz Roy, pero primeramente a los fuckers. Ok, te voy a repetir la pregunta. ¿Qué artista te gusta a ti, dominicano? Piz Roy. ¿Y quién es Piz Roy? El que canta. El que canta bachata. Right night. Las con. Venene, no es sol. Ni la luna. Es la luz. Ay, que brillan de mí. Ay, Rory, Rory. Se ven. Va a mí. Uo, uo, seré. Va a mí. Y usted. Es que va a mí. Es que va a mí. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que le dé pa'lante, chica. De la vuelta. Bueno, en la cabina de Cacu94.5, la psicópata. Conexión conmigo está ahora 472-4494. Quiero que la gente nos llame, ministro, y que también la gente le haga preguntas a la psicópata que está acá. Y reitero, te agradezco de manera especial que estés aquí en la cabina de Cacu94.5. Yo soy que las 8. 472-4494, ministro. Mira, psicópata, en esta semana estuvimos conversando, Chico Sandy y yo, sobre el manejo de los artistas. Que, por ejemplo, tienen una pegada, hacen algo, se cuelan, pero el manejo que tienen ellos no los deja fluir y entonces caen. ¿Qué tú estás haciendo o qué piensas hacer para que esa pegada que tú tienes se mantenga y tú poder obtener el beneficio que estás teniendo ahora o el beneficio que tú quieres tener? O sea, ¿cuál es tu manejo? ¿Qué tú piensas hacer? ¿Cuál es la idea que tú tienes? O vení a trabajar para acá con Chico Sandy. ¿Cómo fue la vaina? Vení a trabajar para acá con Chico Sandy, fájame. O sea, ¿tú quieres trabajar aquí? Porque el que de él puede. Es verdad. O sea, tú aspiras a trabajar. Y yo pienso que con Dios por delante voy a estar aquí con él pronto. Fijamente. Te hago la pregunta que te hizo el ministro. Aparte de que te has convertido en viral, aparte ya de una cuenta de Instagram, ¿a qué más tú aspiras realmente? ¿Cuál es tu meta real? Estudiar mucho. Ajá. Y darle otra mantención a mis hijos. Ok. ¿Tú tienes cuándo hijos? Y ayudar a mi mamá. ¿Tú tienes cuándo hijos? Dos. ¿Dos hijos tú tienes? Un varón de siete y una hembra de seis. ¿Qué tú quieres estudiar? ¿Qué tú piensas estudiar? Contabilidad. Contabilidad. ¿Te gustan los números? Sí. Ok. ¿Cuál es tu número favorito? Cuatro. ¿Por qué cuatro? ¿Has aprendido algo nuevo de inglés? Sí. Ajá. ¿Qué has aprendido de la psicópata en inglés? Fuck you. Tú no entiendes. Fuck you. Fuck you. Tú no entiendes. Una preguntita para la psicópata que me tiene a mí en para. Ese nombre de la psicópata, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Dale así de mi mente. No. No. Hay un suceso que te hizo pensar en ese nombre y tú colocarlo y ahora eres viral mundial. Yo sé que mucha gente se pregunta en otros países, ¿por qué la psicópata? ¿Por qué la psicópata? No, no. ¿Por qué la psicópata? Oh, nosotros estábamos en entrevista, nosotros estábamos así, ensayando y cosas. Entonces el muchacho que vio por mi casa se hizo manager mío y me dijo, me dijo un día, ay, psicópata, dime a ver qué es lo que es. Da la luz. O sea, de ahí se urge ya el nombre de psicópata. Exacto. Y se quedó psicópata. Ya. ¿Qué ha sido para ti lo más importante con todo este sonido que tú has tenido? O sea, ¿para ti qué ha sido lo más importante con todo este sonido que tú has tenido con la entrevista y sobre todo también con lo que se ha hecho viral, ¿verdad que sí? Para ti que ha sido lo más importante en todo esto, psicópata. Seguir para adelante, dedicarle mucho tiempo a esto y seguir para adelante. A ver hasta donde Dios me tenga mi suerte. Mira, cuando se levanta por la mañana la psicópata, cuando tú te levantas por la mañana, ¿qué es tu desayuno en la mañana cuando te levantas? ¿Cuál es tu día a día? ¿En qué tú...? Oh, mi desayuno, un pan con huevo. ¿Un pan con huevo? Sí. Y mi jugo naranja de los rojos, normalmente. Tu pan con huevo y tu jugo naranja. Y mi jugo naranja con mucho hielo. Y al medio día, ¿qué es tu almuerza? ¿Qué tú comes en el día? Arroz blanco, con potasio. ¿Con qué más? ¿Y quetaína? ¿Qué es la quetaína? El potasio. El potasio. Sí, pero ¿qué viene siendo la quetaína entonces ahí? ¿La quetaína qué viene siendo? O el sasón que uno prepara. Ah, eso. Algo ya manual que tú preparas en tu casa. Y entonces de cena, ¿qué desgusta? Porque te veo como bien la línea, te veo bien. Entonces, ¿qué es tu desgusta de cena? ¿Qué tú comes de cena? Guineo. Con carne frita o salcochada. Salcochada. Entonces, cuando veo que tiene mucha grasa, le curro un poquito con una servilleta, aceite. Pero tú no comes plata, ¿no? También, de todo. Yo soy pobre, yo como de todo. A 40 pesos solo. Reitero, la cabina KK1 24.5. Viral, viral a nivel mundial. Las psicópatas, señores. La reina del potasio. ¿Te sientes bien cuando te llamas así a ti? La reina del potasio. Muy bien, gracias. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes bien, verdad? Mi amiga, activa, te sonia, para que me vea, oíste. Activa, después no diga que no te menté. ¿Quién es Sonia? ¿Quién es Sonia? Una amiga famosa que vino de Nueva York a conocerme y me llevó a Boca Chica con mi pecado. Es verdad. Una seguidora tuya, tu seguidora. Vuelta loca. Le puse la mando de ella, no podía venir y ella vino a conocerme. Diste un buen dato, ¿verdad que sí? Vino una seguidora de Estados Unidos. De Nueva York a conocerme. Se llama Sonia. Exactamente. Vino una señora tuya de Estados Unidos a conocerte, se fue contigo para Boca Chica. ¿No han venido más personas? O sea, ¿no te han tirado por Instagram? ¿Personas que quieren conocerte? Sí, sí han venido y han venido más otros amigos míos. ¿Amigos tuyos y enamorados? No. Te vemos con un flow durísimo. Te vemos con prendas, cadenas, un flow durísimo. ¿Quién te viste a ti? Dime, ¿quién te asesora? Ellos me ayudan, ellos me ayudan. ¿Quién es ellos? Mi amiga y mis amigos que están para allá me ayudan mucho. Te asesoran, te asesoran. Sí. Te traen tu pinta, tu flow, tu cadena. Yo me imagino que ya cuenta de ustedes, la cuenta de Instagram ha subido bastante, ¿verdad que sí? Sí, claro. Se ha disparado la cuenta de Instagram. Me imagino que, por ejemplo, también se han disparado las promociones y también la... ¿Te han llamado a ti para que tú vayas a algún lugar? O sea, como invitada especial. Sí. ¿Algún negocio? Sí. ¿Verdad? A Ospu. ¿A dónde? A Ospu. Ospu. ¿Dónde queda Ospu? A Ospu. ¿Eh? Allá le sale. ¿Fluye? Sí. Ospu queda ahí en la charla. En la charla, oh, pues sí. Una terraza bacalísima, ¿verdad que sí? ¿Qué artista te gusta? ¿Te gusta el flow? ¿Qué artista te gusta de Hacienda Urbano? Bulín. ¿Bulín? ¿Por qué Bulín? Me gusta su música. ¿Te gusta su música? Porque se ve que es puro, es real. Es puro y real. ¿Te gustaría en algún futuro, si tú también haces música, hacerla con Bulín? Sí. ¿Seguro? Sí. Ah, no, pero bien, bien. Atención, Bulín. Una humilde muchacha, bajadora, trabajadora. Le gustaría hacer contigo una canción. Ayúdala en lo que pueda. Por favor, Bulín. Cuando la gente llamando, voy a correr llamadas en este momento. Ahí está, 472-4494. La cabina de Kaku 94.5, señores, la psicópata. ¡Hello! Psicópata, mamasota. Buenas noches. ¿Qué es lo que está? Pema Meluco. ¿Usted qué es now? Con potasio y que está ahí, ¿ina? Psicópata, tenemos un coro, un club de los potasios y piantini. ¿Un club de qué? ¿De potasio? El coro de los potasios y piantini. Ah, pero hoy en piantini. En piantini. Ok, gracias, gracias. Vamos para allá muy pronto. El manager de la psicópata me tiene que buscar los cuartos de la música, porque yo por estarme riendo, por poco me llevo un semáforo y me tiene que buscar. Ay, 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 ay. Vamos allá la gente llamando Kaku 94.5, en cabina la psicópata, señores. En cabina la psicópata. Hola, ¿quién está ahí? ¡Hello! La psicópata. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué dice? Mansa, Zapa, mameluco. Buenas noches. Muy bendiciones para ti y tu familia. ¿Qué tal? Zapa, mameluco. Amén. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Qué dice? Infórmate. ¿De dónde eres? De Elías Piña. ¡Elías Piña! ¡Ay, Dios mío, qué lejos! Y en tanta gracia. Estamos ligados con los haitianos. No hay nada, no hay problema, eso no es nada. ¿Alguna pregunta para la psicópata? No, que siga como ella va, que va muy bien. Gracias, igual, gracias, gracias. Bendiciones para ti y tu familia. Ahí está, ahí está la gente llamando. Vamos allá, Kaku 94.5, en invisible a nivel del choque, señores. ¡Saludos, buenas noches! Saludos, ¿cómo estás y de dónde cuenta? Todo bien, todo bien, aquí gozando con la psicópata en la casa. Zapa, mameluco. Se pegó la frase. Bendiciones, buena noche. Bendiciones para ti, mi corazón. Saltarte una sola cosa y es que siga como has iniciado. Ok, vale, gracias. Que me tenga humilde todo el tiempo. Amén. Cuídate mucho y sape, mameluco. Igual. Vamos allá. Ahí está la gente llamando. La gente te quiere, psicópata. Ahí está la muestra. Saludos, ¿quién está ahí? Hola. Saludos, ¿quién está ahí? Hola. ¿Cómo está? Psicópata. La psicópata en la cabina del choque a las ocho, que es que uno veinticuatro, cinco. La psicópata tiene que ser con el comparto. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Con Paramba, que tiene que ser con el comparto. Con Paramba. Con Paramba. Bueno, psicópata, de todo esto que tú estás viviendo, yo reitero, me imagino que muchas amigas tuyas, muchas panas tuyas, con toda esta proyección que tú has tenido, muchas amigas tuyas, vecinas tuyas, han entrado en tema contigo, ¿verdad que sí? Bastante. Han entrado en tema contigo. Sí. Panas tuyas, amigas tuyas, te cortan los ojos a ti ahora. Sí. ¿Cómo te hacen? ¿Sabes de que la psicópata que tiene esa de psicopatana? Digo yo, pero nada, para adelante, valor. Se llena de odio sola. Ajá. ¿Y tú cómo le haces a ella? Secália. ¿Eh? No tiene plata, págate. Yo digo siempre con lo mío, alante. Alante, verdad que sí. Primeramente dice, secália. Vaya que sí. Tú le rebotas a ella. Y el manager me dice, está tirando puya que suena a los psicopatanas. Ay, 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 ay. Y mucha gente me llama, gente que es mayor, que no te preste para eso, que usted ve muy bonita. ¿Verdad? Yo pregunté, ¿ustedes no me mantienen y me dan un plato de comida? Pero es que lo que tú haces, ¿qué tú haces malo, por ejemplo? Nada. Es para la gente. O sea, ¿qué es lo que tú haces realmente? Tú lo que haces es divertir a la gente. Exacto. Y tú eres tú. O sea, tú tienes lo mejor que tú eres tú. O sea, tú no imitas a nadie, tú no copias a nadie. Tú has logrado lo que has logrado a nivel de proyección porque tú eres tú. O sea, una mujer, una muchacha orgánica. Y primeramente es un proyecto que Dios me lo ha mandado y tengo que dedicarle tiempo. Y salí a cambio, salí a la luz. Cosante, yo quiero que nosotros podamos revivir en cabina los minuticos breves de la entrevista viral que ustedes hicieron cuando tú le preguntaste el aguacate y que ella te responda como cuando lo hicieron allá en el barrio. Ok, vamos a darle. Revivir ese momento, revivirlo en cabina. Vamos a darle. Vamos a revivir ese momentito que sigamos allá en tu barrio cuando caímos ya de fly. Yo te pregunté a ti, por supuesto, el aguacate, ¿cómo surge ese colorcito del aguacate? Amarillo. ¿Eh? Amarillo. El color del aguacate. ¿Por dentro? Por dentro. Y por fuera verde. Y por fuera verde. ¿Pero qué produce ese colorcito verde? Potasio. ¿Qué produce el color verde del aguacate? Potasio. Quetaina. Quetaina, quetaina. Mira, ¿y la piña? Muy dulce. Muy dulce la piña. La parte que cubre esa fruta de la piña. El sollejo. ¿El qué? El sollejo. ¿El sollejo? Ajá. Esa parte que cubre la piña. ¿Cómo se llama esa parte? El sollejo. ¿Y qué produce el sollejo? La piña por dentro. La piña por dentro. ¿Cómo se llama el tema tuyo, psicópata? Para despedir ya. ¿El tema tuyo cómo se llama? El que tiene nuevo. Ajá. Tu canción. Toma tu chupi chupi. ¿Cómo se llama? Toma tu chupi chupi. ¿Quién compuso la letra de la canción? Yo misma. Ajá. Con una cosadeta me pusieron que iba leyendo y todo. Sí. ¿Y en qué tú te inspiraste para hacer tu canción Chupi Chupi? ¿En qué te inspiraste? ¿Cuál fue la música? En un calimete. Es un solvete. Bebiendo jugo. Bebiendo jugo. Entonces vamos a escuchar entonces la canción. ¿Ya la pueden descargar? ¿Está allá en las redes sociales? ¿Está en YouTube y todo? Sí. ¿Eh? Ya está también en el... Bueno, la pueden descargar, ¿verdad que sí? Sí. ¿Cuándo surgió la idea? Tengo que la hice como tres semanas. ¿Tres semanas? Pero la idea fue porque te pegaste a nivel mundial. ¡Ah! Una canción ahora. ¿O de quién fue la idea de hacer una canción? No, porque me pegué a nivel mundial así. ¿A nivel? Mundial. Entonces, ajá. Primeramente le agradezco al Chico Sandy que estoy aquí. Y muchas bendiciones para su familia y para él. Y estoy aquí con mi manager Fernan. Este es mi despedida. Ahora ustedes van a oír mi tema nuevo. De Toma tu chupi chupi mami. Toma tu chupi chupi. Bueno, aplauso fuerte para la psicópata que ha estado aquí en la cabina. Calcón 24.5. Vamos a escuchar entonces la canción. Apoyenla, señores. Apoyen la canción de la psicópata. Búsquenla en todas partes. La canción. Porque, reitero, lo que ella hace es simplemente entretener al público, el país. Lógicamente con su formato, ¿no? Con su formación que tiene. Y, lógicamente, desearte suerte y bendición. Vamos a escuchar la canción de la psicópata aquí. Calcón 24.5. A nivel del choque de las ocho. Vamos allá. La psicópata. La casa. ¡Suscríbete al canal!